Un tema que también les apasiona a ambos es el tema de la seguridad binacional y me llamó mucho la atención leer, Pepe, voy contigo, esto de las presuntas armas del ejército de Estados Unidos que han terminado en manos de criminales del lado mexicano. Por más que lo nieguen, pues yo quiero escuchar tus opiniones, tus comentarios y qué es lo que sabes, porque pues está esta situación de armas del ejército de Estados Unidos que se roban o se les pierden y que luego llegan a manos de la mafia y a nosotros pues nos importa el tema del armamento que tienen los grupos del narcotráfico en nuestro país. El primero que dijo que desconocer lo que estaba pasando ahí fue el embajador Ken Salazar, dijo yo no tengo la mejor noticia, la menor noticia de esto. Y luego ya empezaron a salir a través de los medios y él mismo tuvo que admitir que tiene muchos años este problema. Las armas que provienen de Estados Unidos no necesariamente vienen de las armerías como lo describe la demanda mexicana por la cual pidió 10 mil millones de dólares de compensación a los Estados Unidos y señala a ocho empresas que fabrican armas que dejan pasar y entre otras cosas han dejado pasar 700 mil metralletas. Bueno, ahí está implicado el senado con sus investigaciones, que no hay posibilidad de la autoridad estadounidense de darle seguimiento a estas armas. Pero después surgieron las armas pertenecientes al ejército, que es muy diferente de las armerías que ahora el propio Ken Salazar admite que pueden ser armas similares al ejército, pero no necesariamente fabricadas para el ejército. Bueno, ahí ya entran más confusiones y la verdad es que Estados Unidos no tiene control, no tiene control sobre el armamento de su propio ejército. Hay una cantidad que no se puede determinar de las que se han perdido en los últimos 20 años y que han ido a parar a manos de la delincuencia organizada. Entonces, estamos ante un tema que no ha sido resuelto, que primero Estados Unidos se negaba a admitir y que ahora medio admite, pero que ha sido tema de discusión con el senado de la república. No es algo que surgió de la nada y de pronto alguien dice, ah, pues es que hay armas del ejército de Estados Unidos circulando por ahí. No, es un tema que se ha discutido mucho, que el senado le ha exigido al ejército de Estados Unidos que informe puntualmente de cuántas armas se le pierden, de cuántas se les roban, se les roban. Y a dónde van a parar. Si no pudieron darle seguimiento a las que ellos mismos armaron para rápido y furioso, supuestamente para dar con el destino de estas armas en manos criminales de mexicanos, pues menos están pudiendo localizar armas que primero no reportan que se perdieron, no reportan que se las robaron, ¿no? Entonces, es un tema muy, muy candente entre los dos países que va a dar mucho de qué hablar durante mucho tiempo porque no hay certeza de qué es lo que está pasando. Lo único que sí se sabe es que son armas del ejército que se le pierden al ejército, a la fuerza, a la marina, a todas las fuerzas armadas de Estados Unidos y que después ya no se sabe dónde quedaron. Entonces, y México es el pagano porque finalmente vienen a parar a nuestro territorio y son usadas por la delincuencia organizada. Entonces, ese es un tema que es mucho más fuerte que el de la demanda contra las armerías privadas y que es mucho más fuerte que el rápido y furioso y que ahora está involucrando a los dos gobiernos. Y hay uno que hace como que no sabe, hace como que no sabe, hace como que ignora, hace como que pues ya pasó muchos años y no se han reportado estos robos y estos y estos desvíos de armas. Y ahora, bueno, pues México es el pagano, ¿no? Creo que hay un tema para muchos años. Fíjate qué fuerte lo que lo que pues relaciona el querido Pepe Reveles Paco. ¡Gracias! ¡Gracias!